Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. La ciudad y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y quiere. Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, cuidado que esta gente no se sabe que pretende. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos acá en Los Locos de Buenos Aires. Me río porque al último momento sufrí unos inconvenientes con la silla. No la podía adaptar a mi altura, yo soy petiso. Entonces quedaba medio ahí abajo. Bueno, toda la gente que estaba acá alrededor se divertía viendo mis esfuerzos para sentarme. Bueno, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Esto es, ya saben, Los Locos de Buenos Aires. En la operación técnica está Franco Cocho López, nuestro amigo. Firme acá, es el responsable. Si ustedes no me escuchan en algún momento, el responsable es él. Pero bueno, siempre me escuchan. Camilo, en la producción, la artística, hoy un día cargadito, con muchas cosas. Si todo anda bien, le pido a los cristianos que recen un poco porque las líneas de teléfono andan bastante mal y nosotros tenemos arreglado y estuvimos chateando con Venezuela. Y así que vamos a hablar con gente de Venezuela. Por eso digo, esperemos, ¿no? Porque ya nos ha pasado varias veces con otros lugares, inclusive acá. Acá mismo que se nos cortaban las comunicaciones. Y sabemos también que en este momento la comunicación con Venezuela está bastante difícil. Nosotros vamos a hablar ahí, vamos a hablar con gente de la izquierda venezolana. De la izquierda que, por supuesto, no está con el régimen de Maduro. No está festejando la represión y los muertos que hay en estos momentos en Venezuela. Y no está festejando lo poco claro que han sido estas elecciones. Pero bueno, vamos a hablar, suponemos esto, porque vamos a charlar con gente de marea socialista de allá. Y aparte porque he visto algunos comunicados de ellos. Así que me parecía que los medios están muy inundados de esta grieta. Pasa un poco lo mismo que acá, ¿vieron? Siempre pasa lo mismo. O estás con uno o estás con otro. Y sabemos que tanto acá como en otros países, en este caso Venezuela, hay gente que no está con ninguno de los dos y que tiene sus razones. Pero bueno, igual vamos a ver para ver cómo está la situación allá. En el caso concreto de acá, no hay, digamos, muchas novedades a favor del pueblo. Y no hay muchas novedades, porque la agenda la sigue manteniendo. El gobierno de Millet sigue manteniendo la agenda. Sigue habiendo despidos todos los días. Es decir, también hay que decir eso, que aunque no esté instalado en los medios, hay despidos, despidos en el Estado. Ahora hay un impas después de los despidos que se retomarían el mes que viene en el Estado, porque se prorrogaron algunos contratos. Se retomarían los despidos en septiembre. La inflación sigue intacta. El gobierno está empecinado en bajarla y aplicando un sistema que es la paz de los cemeterios. Es decir, que ya se aplicó en la Argentina, ya lo aplicó el peronismo en la época de Menem, y con unos años de recesión, de desocupación, de cierre de empresas, de entrega del patrimonio, se logró, logró el Menem mismo, frenar la inflación que venía desmedida. Inclusive en su primer año de gobierno, Menem tenía una inflación altísima. Nosotros, por supuesto, queremos, todo el mundo quiere que se termine la inflación. Ahora, si se termina la inflación para que la pobreza siga siendo mayor a la que hay ahora, si se termina para que los jubilados sigan en el drama humanitario que viven, si se termina, y me parece que ahí realmente las opciones son quién querés que te mate, la inflación o que te mate el no poder vivir. Así que nosotros pensamos que habría caminos alternativos y que tienen que ver con muchas cosas, entre ellas con postergar o no pagar la deuda externa, y entre ellas usar los fondos que son de los trabajadores y los jubilados, por ejemplo, para los trabajadores y para los jubilados, no para los grandes empresarios, ¿no? Que la ANSES siga teniendo acciones en 29 empresas, mientras los jubilados cobran los peores salarios de la historia. Es decir, son temas que creo que son de lógica pura, pero que bueno, nos están vendiendo otra cosa. Me preocupan mucho las agresiones, yo trato de no entrar a las redes sociales, pero bueno, nosotros estamos en Twitter, los locos de Buenos Aires están, y estamos en Facebook también, y vemos mucha agresión, mucho odio, muchas cosas que uno pensaba que no iban a ser así en la Argentina, aunque recordemos que hubo también agresión, odio, creo que en los últimos 20 años se vive así, ¿no? Desde descalificar a un abuelo que compra 10 dólares, como hacía Cristina, a lo que hacen los seguidores de mi ley, y mi ley retuitea, que les dice hijos de puta, a los que no piensan y no le dicen todo que sea mi ley, esto de poner mucha guita, más de 100.000 millones de pesos en los servicios de inteligencia, que sabemos que siempre los utilizan para lo mismo, no las carpetas. Esto lo usaba el kirchnerismo, lo usaba el menemismo, lo usaba el macrimo, todo el mundo usa las carpetas, y bueno, es más, del plantel periodístico que tiene el kirchnerismo, sus principales figuras llegan al kirchnerismo, después de decir que era el peor gobierno, el más corrupto de la historia, llegan y se mantienen ahí por una carpeta, que alguien les mostró algo, vaya a saber qué, y al otro día se hicieron kirchneristas. Pero bueno, lo mismo con este gobierno, está pasando lo mismo, le cambian el nombre a los servicios, pero los servicios de inteligencia siempre controlan a los mismos, ¿no? Todos sabemos que hasta un programa de esto, que cuánta gente escuchará, bueno, nosotros nos han dado muestra de las escuchas de los servicios de inteligencia cantidad de veces, los que escribían acá hace cuatro años atrás, perdón, hace nueve, diez años atrás, y que nos decían que se hacían pasar por oyentes, que decían que le hacíamos el juego a la derecha, y qué sé yo, y que nos tenían que echar, bueno, eso era obra de que no eran oyentes, no eran servicios, bueno, tuvimos al pelado Balbuena, que fue condenado a dos años de prisión, nada, está suelto, que era un servicio a la Policía Federal, y estuvo acá con nosotros, de, como es, de corresponsal, de popular, después estuvo en la Rodolfo Wolf, bueno, tuvimos a miembros del Batallón 601, como el caso de Alberto Amarilla, que inclusive participaba de todos los encuentros que hacíamos de prensa alternativa, que tenía un programa, una radio que estábamos nosotros también, en FM Patricio, un programa de la Liga por los Derechos del Hombre, y que después se comprobó que era del 601, es decir, hemos tenido cantidad de infiltrados, y otro que no los puedo nombrar, porque no han sido comprobados, pero que sabemos que sí son servicios, que hoy siguen estando, inclusive en algunos medios como este, pero que no lo podemos decir, porque no están las pruebas, y ese es un tema, pero sabemos que los hay y los hay, aunque no crean en brujas. Bueno, hoy es un día, hace 50 años, a esta hora, más o menos, asesinaban a Rodolfo Ortega Peña, yo siempre digo, un poquito, un poquito de espejo retrovisor, siempre tenemos que tener, un poco, para ver cómo avanzamos hacia adelante, y para ver cómo eso incide hoy. Ortega Peña fue asesinado por esta banda fascista, creada por el peronismo, que era la Estreza, que se creó con esa idea que tenía Perón, que era de crear un Somatén, que era un grupo farangista en España, que secuestraba gente y mataba, es decir, un parapolicial, Perón se reúne con Villar, y bueno, después de eso aparece, aparece en las tres A, que empiezan a perseguir a todo aquello, con lo viejo, con ese viejo discurso, todos los que no están con nosotros, todos ahí, era todo lo que pesaba políticamente, era la izquierda, todos los que son comunistas, son zurdos, hay que liquidarlos, inclusive a los que están adentro de nuestro movimiento, bueno, Ortega Peña pertenecía al peronismo de base, voy a decir dos o tres cositas nada más, porque esto no es un programa histórico, si alguna vez quieren que hagamos un programa sobre Ortega Peña, al cual tuve, conocí, y milité con él, y firmamos documentos juntos, qué sé yo, en esa época, en los años 70, Ortega Peña había creado una revista, que se llamaba Militancia, junto con Eduardo Luis Dualde, que muchos lo han conocido, porque fue secretario de Derechos Humanos de Kirchner, un hombre que cambió, como cambiaron muchos, y como mucha gente, cuando llega a nuestra edad, cambia, a veces cambian para mejor, a veces cambian para peor, no sé, en mi caso, lo juzgarán ustedes, o la gente que me conoce, el caso de Ortega Peña, unos días antes, yo, por mi trabajo, que tenía en esos momentos, yo era meteorológico, andaba mucho por la calle, haciendo trámites, cosas, y, había, un día me llamó mucho la atención, que había, estaba empapelada la calle Florida, y toda parte del centro, con una proclama, de las 3A, que decía donde, como que habían sido juzgados, váyase por quién, y que se iba a ejecutar, a toda esa gente, donde se encontrara, yo me acuerdo, los 4 o 5 nombres, que lo encabezaban, y sabiendo, había muchos más, ¿no? Ahí estaban mezclados, lo que se decía, en ese momento, que era peronismo de izquierda, es decir, sectores, que bueno, todavía, en algún momento, seguirán discutiendo, se discutirán, se autocriticarán, como alguien de izquierda, puede estar en un movimiento, que nace del fascismo, de derecha, pero bueno, esa es otra, otra discusión, pero había sectores así, como el caso de Ortega Peña, que era del peronismo de base, y estaban, los primeros, eran, que se iban a matar, eran Ortega Peña, Juan Carlos Comínguez, que era un diputado, comunista, cual, por ahí está escuchando, este programa, así que le mando, un abrazo grande, uno de esos, a mi juicio, imprescindibles, había sido amenazado, por las tres A, estaba, me acuerdo, Nacha Guevara, estaba Luis Brandoni, y bueno, y toda una gente, que, el peronismo, digamos, los habían blocado, que eran los zurdos, que había que eliminar, y para ese trabajo, se habían creado, las tres A, que, ahí se hablaba, inclusive, hasta de disputas, entre López Rega, y Villar, para ver, si se mataba, y se robaba, también, si se mataba solo, esas eran las discusiones, aunque les parezca mentira, en estos, en estos sectores, fascistas, conocidos como las tres A. Y bueno, el día 31 de julio, de 1974, Ortega Peña, sale del Congreso, yo les quiero aclarar, una cosita, también, quiero hacerlo corto, pero tengo que aclararlo, esto, se ha mentido mucho, sobre Ortega Peña, Ortega Peña, entra como diputado, una vez que, Perón echa a otros diputados, él entra, y en el bloque justicialista, no le quieren dar lugar, si el bloque justicialista, no lo quiere Ortega Peña, entonces, Ortega Peña, es aceptado, en el bloque de la Alianza Popular Revolucionaria, y tiene una oficina, en donde está el bloque de la Alianza Popular Revolucionaria, ahí había dos diputados comunistas, el que nombré recién, Juan Carlos Comínguez, y Jesús Mira, y había unos diputados del PI, creo que eran cuatro, ahora no me acuerdo, o dos, y bueno, y había otros diputados, que habían entrado, por la Alianza Popular Revolucionaria, y él como no tenía un lugar, donde estar en el Congreso, está en ese lugar, por eso, después, bueno, muchos proyectos, inclusive, que firmó Ortega Peña, eran elaborados, por, sobre todo, por Juan Carlos Comínguez, que hizo, muchísimos proyectos, importantísimos, ¿no? como, de acuerdo ahora, la ley de jardines maternales, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, la Alianza con el Quinerismo, pero bueno, esto, es otra discusión, y aparte, tengo amigos, que hoy están, en la Alianza con el Quinerismo, los cuales los aprecio, así que, tampoco vamos a hablar de eso, bueno, Ortega Peña, ese día salió, bastante, preocupado, y, un amigo, José Sirisquil, que era, de hacer muchos chistes, le dije, che, ¿qué te preocupás? dice, ¿sabés jugar al ajedrez? Si nos meten en canas, jugamos al ajedrez, un chiste así, salió Ortega Peña, con Elena, con su mujer, bueno, y él, muy serio, Ortega Peña, le dice, me parece que no llegamos a jugar al ajedrez, bueno, premonitorio, ¿no? Es decir, uno estaba acostumbrado, en ese bloque, yo, participaba de ese bloque, era, secretario de prensa, Adonoren, Adonoren, yo trabajaba de metalúrgico, desde las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, y después, era secretario de prensa, de mi amigo, Juan Carlos Comínguez, Adonoren, repito, porque, bueno, muchos me han dicho, qué boludo, ¿viste? Qué pelotudo, ir a trabajar a Adonoren, al Congreso, pero bueno, qué sé yo, éramos así, medio pelotudos, qué sé yo, este, y bueno, conocíamos de eso, de las amenazas, de todo lo que pasaba, este, y, y bueno, la cosa era pesada, muy pesada, Grandoni se fue al exilio, Nacha Guevara se fue al exilio, muchos se fueron al exilio, otros se quedaron, el caso de Juan Carlos Comínguez fue secuestrado después por la dictadura militar, apareció después de algunos días que lo tuvieron en cautiverio, torturando y todo, todas las cosas que se hacían en esa época, en las dictaduras, y, y bueno, y lo que sí, no puedo dejar de nombrar, es el velorio, un velorio donde apareció Villar con la guardia de infantería, y en la Chacarita, quisieron llevarse el cajón de, de Ortega Peña, lo pusieron con una grúa, el diputado Comínguez se metió en el, en el este, en el auto, en el fúnebre, y evitó que se lo llevaran, y detuvieron, no sé, pero como 300 personas alrededor, con micro, gente que lo iba a despedir a Ortega Peña, que no eran como, muchos han contado en algunos libros, de dudoso, de dudoso origen, que era el partido justicialista, que estaba nada, nada que ver con, Ortega Peña estaba muy peleado con, con la gente, bueno, ya le digo, no le da, no le quería que estén en el bloque con ellos, este, eh, y bueno, y también recuerdo, por ejemplo, el diputado, eh, Comínguez tener que ir a un, a un, este, ahí en Chacarita, a un teléfono público, para llamar al Ministerio del Interior, para evitar que se llevara más gente, y para lograr después, y moviéndose, después que, bueno, una que se pudiera enterrar a, a Ortega Peña, que por lo menos tuviera paz, después de que lo habían, eh, asesinado estos, delincuentes de las, tres a estos asesinos, eh, y la otra para que quedaran libres, aquellos que, que venían, inclusive en micros, que se llevaban micros enteros, porque diferentes organizaciones, eh, de ese momento, PRT, etcétera, etcétera, habían decidido acompañar, los, los restos de, de Ortega Peña. Bueno, eh, lo quería decir, 50 años pasaron, y, eso pasó acá. Por eso, pero esto tiene una intención, la intención es que hoy, aquellos que sufrimos eso, eh, no podemos, eh, aceptar, que en nombre, que en nombre del socialismo, palabra, a mi juicio, importantísima, importantísima para el mundo, para la sociedad, eh, he conocido cantidad de gente socialista, eh, y, y, y creo, creo que un socialismo, por supuesto, con, con la variante que se necesita, eh, en estos momentos, es necesario, ¿no? una alternativa, en donde haya, esa gente de, de tradición socialista, pero, no podemos aceptar, que aquel, que haya aquellos, como está pasando, en Venezuela, que en nombre del socialismo, secuestren gente, tengan parapoliciales en la esquila, asesinen, y, eh, no entreguen actas, y ahora se dice, que parece, que quieren arreglar, hacer algunas actas truchas, eh, nosotros, no podemos, no podemos tener doble estándar, si somos antifactos, antifascistas, somos antifascistas, y es lo mismo que sea, Maduro, Ortega, o que sea, mi ley, y también quiero decir, que, eh, hay mucha más democracia acá, más allá, que ustedes saben, que no me gusta para nada, mi ley, hasta ahora, por lo menos, hay mucha más democracia en la Argentina, que en Venezuela, o que en Nicaragua, y, eh, me parece que eso, también, lo tenemos, lo tenemos que tener en cuenta, y no podemos medir con doble vara, no podemos estar repudiando, en una movilización, cuando detienen gente, y, bueno, y se logra, que le hacen un proceso justo, o por ahí, más o menos justo, algunos, a otros, por ahí no, pero que, 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 que hay mucha gente sale, porque todos los jueces, no están entongados, que estar en un lugar como Venezuela, que los jueces, la Corte Suprema, los militares, Maduro, el Congreso paralelo, porque el, el Congreso que ganó, no funciona, funciona, no paralelo, eh, te juzgan, y te llevan, ¿no? y declaran que te detienen, así que, eh, me parecía que, por ahí, recordar a, a Ortega Peña, servía un poco también, para, para que comprendamos, eh, lo que es, una dictadura, y, y que defendamos la democracia, aunque sea una democracia, que esté, esté sostenida con pinzas, porque, muchos de nosotros, la hemos pasado, muy mal. Hay gente, que con solo decir, una palabra, enciende la ilusión, y los rosales. Los lucos de Buenos Aires. El 16gas de Buenos Aires. El 16忘o. El 16 alerta. El 16, los gedocos de Buenos Aires. 18 horas, 7 minutos, se movió el banco esta Soledad Vázquez en la operación técnica, la cual saludamos. Bueno, interesante la visión que pudimos conseguir, agradezco fundamentalmente a la producción, a Camilo, a la gente que nos dio el contacto, a Oda, Oda Cuentas, prensa del MST y de otras organizaciones, que es la que nos hizo este contacto, así que a todos gracias y me alegro que haya podido salir la nota por este, por el WhatsApp y que no hayamos tenido problema, es interesante no ver. Miren, yo no hace mucho fui a dar con otra gente, hablaron una charla de sobre medios, medios alternativos en cuando se presentaba el proyecto 2050 de la agrupación Vía Socialista, de Razón y Revolución, y de repente había alguien ahí escuchando que cuando yo hablé de prensa alternativa y habló, era venezolano, y entonces habló de que la prensa alternativa había sido utilizada por el gobierno de Maduro en realidad para tener una prensa que terminaba siendo funcional al régimen y estaba en contra de los trabajadores. Bueno, yo por supuesto lo escuché y después estuvimos charlando y estaba viviendo acá, era venezolano, un trabajador que había sido detenido por ser militante de izquierda en Venezuela, había sido torturado, y bueno, uno que en algún momento, al principio con Chávez, no desde que está maduro, porque realmente, como dice Sartelli, no lo estoy diciendo yo, dice la izquierda, el otro día leí un tuit, el progresismo tiene que condenar al payaso este Maduro, que lamentablemente es un payaso por lo que estamos viendo asesino, ¿no? Rodeado ahí de militares que lo sostienen. Y bueno, ahí empezamos a ver que aquella ilusión del socialismo del siglo XXI, todo eso que al principio padecía así, se fue transformando en corrupción, en castigo a los trabajadores, en la primero alta inflación, ahora baja inflación, pero salarios de cuatro dólares, en falta de producto, bueno, en todo lo que ustedes han escuchado. Este, esta entrevista que hicimos la van a poder volver a escuchar en los locos de Buenos Aires, en el canal de YouTube, de paso, si, si la vuelven a escuchar, porque la verdad que es para volver a escucharla, pon, suscríbanse al canal de YouTube, que ahí tienen cantidad de entrevistas muy buenas, la semana pasada hicimos un, un informe sobre qué pasó en la AMIA, con todas las voces sobre, sobre el tema de la AMIA, bueno, hay cantidad de cosas interesantísimas que pueden escuchar en YouTube. Si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, tienen el, el, el WhatsApp de la tribu, 11, 3, 1, 2, 6, 0, 8, 8, 7, el teléfono, 4, 8, 6, 4, 0, 4, 8, 9, los locos de Buenos Aires, arroba yahoo.com.ar, y los locos de Buenos Aires en, en Facebook, y arroba los locos la tribu en Twitter, todo eso tenemos, así que cualquier cosa nos la pueden dejar ahí, cualquier cosa, cualquier crítica, si todo es, es, lo hacen como lo suelen hacer nuestros oyentes en los diferentes lugares, de forma normal, como lo hacemos nosotros, ningún problema, a mí el estilo Miley no me gusta. No quiere decir que muchas veces cosas como esta de progresismo, este, avalando secuestros y asesinatos en Venezuela, a veces me me saca, pero bueno, trato de contenerme. Vamos un poco a dar una vuelta por todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? un tema que, eh, no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido. Fíjense ustedes, durante 44 días, estuvimos todos los días con los canales de televisión, o 43, con el tema de la desaparición de este chiquito Loan, que no ha aparecido, ya van 47 días, 48, de desaparición, y, eh, pasó que el domingo, eh, la gente de infancia robada, con Marta Peloni a la cabeza, hizo una movilización para pedir por Loan, y la verdad no tuvo la difusión, y ustedes se van a dar cuenta que no ha tenido la difusión que debería haber tenido, ¿no? Y sobre todo, con las características que tiene la, eh, la hermana Marta Peloni, y con el papel que ha jugado siempre en los secuestros de chicos, y bueno, ni que hablar en el asesinato de María Soledad Morales, en, en Catamarca. Escuchemos un poquito, qué decía en el medio de la marcha, alguna de las cosas que decía Marta Peloni sobre el caso Loan, de la marcha que se hizo acá en el obelisco, que se hizo después en algunos otros lugares, pero la principal fue acá, eh, Marta Peloni vino de Goya acá, y esto decía. Es como el primer día, no sabemos nada, eh, dónde está Loan, eh, qué se está haciendo, eh, por Loan, porque todavía el secreto de sumario está vigente, en la segunda etapa, digamos, así que es una necesidad de que los argentinos queremos saber, eh, qué pasa con la justicia de, de corrientes, en estos momentos de, de la justicia federal, que pueda expedirse, eh, en qué es lo que han averiguado, porque lo sabemos por los periodistas, queremos escuchar las voces de, de los jueces que están trabajando, la intervención realmente federal, este, que necesitamos que se sepa, eh, quiénes llevaron a Loan, hay que amar mucho, para poder decir que no me puedo quedar callado. Cuando el amor de una persona, este, está al servicio del, del hermano, al servicio del que más sufre, al servicio de los vulnerables, en este caso de los niños, y porque me tocó en el año noventa un adolescente, que no pude parar más, porque cuando llegué a Goya, eran niños vendidos a Francia, Italia, España, eh, que reclamaban sus hijos, vendidos por poderosos, que lucraban con la venta de los niños. Este, hoy tenemos ya desapariciones de trata cibernética, eh, donde la prostitución, la pedofilia, es lo que nos está inundando, eh, de macabras, este, investigaciones, digo, porque se sabe que, que, fíjate vos, o fíjense ustedes, y esto para que salga públicamente, eh, dos policías de nueve de julio, eh, que sacaban fotos en colegios de los niños, eh, yo lo único que tengo que para pensar es que la pedofilia está en la policía, eh, que hay, que pasó con Loan, eh, son responsables, el gobierno sacó, descabezó a la cúpula en el primer momento, exijamos esa justicia. Claro. Gobierno, ¿por qué? Quiere decir que sabe algo, ¿qué sabe de Loan? Estoy convencida que tiene que, primero que lo entregaron, cuidado, porque ya se sabe que los que estuvieron en el naranjal, esos dos matrimonios, eh, levantaron el niño, ¿quién de ellos? No lo sé, no lo sabemos, eh, a dónde lo llevaron, qué hicieron con Loan, pero la policía está implicada y el gobierno sabe porque ha habido, este, gente del gobierno que pasó a ser abogados, eh, de los, justamente de lo que llevaron a Loan. Así que yo no soy, soy religiosa y y tampoco quiero extralimitarme en mis palabras haciendo prejuicios, pero el meollo de la investigación está allí, el trabajo de de quienes están en las mafias de pedofilia, de prostitución, que hacen, que saben que es posible poder proceder corruptamente porque son policías que ya entraron con esa mentalidad de que acá yo soy el poder, el poder que puede hasta esto, hasta secuestrar un niño, estropearlo, eh, a dónde está Loan, por Dios. Esto decía, eh, la hermana Marta Peloni, a dónde está Loan, eh, y bueno, eh, ahí, el, el, Marta Peloni, que recordemos que está en Goya, ahora, y conoce, ahí cuando explica de la venta de los chicos, bueno, realmente, eh, da escalofrío, ¿no? Porque bueno, el caso de Loan se pudo mediatizar, pero son muchos los chicos que desaparecen en manos de las redes de trata, eh, así que bueno, esperemos que aparezca, ojalá, esperemos que aparezca. Vamos a, a cambiar de tema, seguimos acá en la ciudad de Buenos Aires, el otro día se, se conoció un decreto reglamentario de la ley de cine, que, eh, derogaron algunos decletos que, eh, reglamentaban la actividad cinematográfica. Fabio Bayarelli, eh, es director de cine, abogado, docente, eh, y bueno, va a contar un poco, eh, nos contó un poco, eh, qué, qué, qué está pasando, qué está pasando con el Inca y con la ley de cine. Bueno, lo que se dio a conocer, eh, es un decreto reglamentario que básicamente lo que hace es reglamentar la ley de cine y derogar algunos decretos que ya reglamentaban la actividad cinematográfica. Como ustedes decían, entre las cosas que hace esta, esta, este, este decreto reglamentario y la resolución del instituto que se aprueban como, como anexo, está la eliminación de lo que se conoce como la cuota de pantalla y la media de continuidad, que es básicamente la obligación que tienen las, eh, empresas exhibidoras de, eh, y las salas, digamos, de exhibir un mínimo de películas nacionales y de además sostener las películas nacionales en cartel cuando, cuando tienen una cierta cantidad de, de público. Esto es cierto, que siempre se incumplió, que siempre fue problemático, que durante los últimos años, eh, incluso no estaban aplicando las multas que, que deben aplicarse, pero la realidad es que la ley lo consagra y ahora básicamente lo que hace esta reglamentación es dejarlo, eh, en una nebulosa porque queda al arbitrio de algo que se pueda definir en el futuro sin demasiada claridad. Después, por otro lado, hace algo muy grave, que es, eh, y limita de manera considerable cómo se van a asignar los recursos que integran el fondo de fomento, o sea, el cine, por la ley de cine, eh, se financia a partir de toda una serie de impuestos, o sea, asignaciones específicas de impuestos que están vinculados al consumo de la propia industria cultural, ¿no? Un porcentaje de las entradas de cine y otro porcentaje de los impuestos que pagan las, eh, cable operadoras, las empresas que explotan el espectro radioeléctrico. Todo eso conforma lo que se llama el fondo de fomento, y lo que hace la ley de cine es establecer que el INTA tiene que ejecutar ese fondo de fomento. Esta resolución lo que reglamenta es que un veinte por ciento, hasta un veinte por ciento de ese fondo de fomento, de ese presupuesto, se va a poder aplicar a gastos de salarios y administrativos del instituto, y que otro veinte por ciento, hasta otro veinte por ciento, se va a poder utilizar para el subsidio y el fomento a la producción cinematográfica. Lo cual abre un gran interrogante que es, bueno, ¿qué va a pasar con el otro sesenta por ciento de el fondo de fomento? Hasta la reglamentación, hasta este decreto reglamentario, el máximo establecido era el cincuenta por ciento, es decir, como mínimo, el fondo de fomento, el cincuenta por ciento del fondo de fomento tenía que estar destinado a la producción cinematográfica. Después, limita, por supuesto, bastante lo que es el acceso y básicamente elimina la posibilidad de que se desarrolle una pequeña y mediana industria en el sector cinematográfico, porque le pone un límite a las personas jurídicas de poder solicitar subsidios ante el instituto por un año, es decir, no solo una persona física, sino una persona jurídica, una una pyme, puede ir a límite y pedir solo un subsidio por año, algo que pida un subsidio, se lo hace, le declaran de interés del proyecto, financie el proyecto, produzca, filme y lo estrene en ese lapso de un año, algo que es imposible en general para la actividad cinematográfica, entonces, no solo afecta al cine independiente, digamos, o al pequeño cine, sino que además también afecta la posibilidad de que haya un desarrollo industrial de la actividad cinematográfica, que hoy por hoy, ya no, pero en su momento daba más de cien mil puestos de trabajo. Bueno, esto decía Fabio Bayarelli, temas que pasan, cantidad de temas, como los despidos, todo, tratamos de reflejar aquellos que que tenemos algún dato y que podemos hacer. Un tema que no quería dejar de tocar, ya lo hemos tocado alguna vez en este en este programa, pero quería agregar algo. Fue procesado Eduardo Beliboni. Ustedes acá lo deben haber escuchado varias veces a Beliboni. Le digo, mi sensación, mi sensación que puede haber cosas desprolijas en 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 esto del dinero que entregaba el Estado y al Polo Obrero, como a otras organizaciones. Es muy probable. Mi sensación también es que los dirigentes no se enriquecen con esto, ¿no? Es lo que yo veo. No veo dirigentes que se enriquezcan. Entonces, bueno, el tema, yo alguna vez lo discutía con un dirigente del MTL que falleció, Carlos Chile, y decía esto de cuando vos, las agrupaciones están muy vinculadas al Estado, y bueno, pueden correr algunas cosas, ¿no? Inclusive con alguno que que por ahí, como nos dijo acá, un militante del FOL, ¿no? Entra tanta gente que que sabemos que si alguno por ahí no se manda alguna alguna avivada, entre comillas, alguna corrupción, alguna corruptela. Pero bueno, dio una conferencia de prensa a Beliboni y queríamos que ustedes, que ustedes lo lo escuchen. Ilógico que es la autora. Porque el 20 de diciembre es quien lanzó este operativo con llamadas anónimas, con anuncios desde las estaciones de trenes diciendo que que iba una movilización y iba a ser castigado con la quita de un beneficio social. Lógicamente entonces hay, se trata de una persecución política, se trata de una orientación política para perseguir al movimiento billeteo, que no casualmente es perseguido. Porque es quien ha estado en la calle y no ha pactado con ningún gobierno, ni con este, ni con el anterior, ni con el anterior. Hemos peleado siempre, como corresponde un dirigente social o sindical, pelear por los derechos de los trabajadores. No importando cuál sea el gobierno, sino defendiendo los derechos de sus representantes. Eso es lo que hemos hecho y por eso lo hemos perseguido. En el terreno legal, nuestras abogadas están trabajando, no están acá, porque están trabajando a contrarreloj. Hay 72 horas para responder una enorme cantidad de mentiras que dice la causa, de mentiras. Lo digo con todas las letras. Miente el juez Casanelo cuando dice que hay facturas truchas y que la empresa Rungos, de 40 años de existencia, la utilizamos para robarle al Estado. Primero que no la robamos al Estado, después Rungos tiene 40 años. Es decir, son falsedades que vamos a demostrar en todas las instancias y en todos los tribunales necesarios a los que nos lleven. No tenemos ningún problema, damos la cara como le hemos dado siempre, porque no tenemos nada a conjuntar. Enriquecimiento ilícito, ni siquiera figura. Porque otra de las barbaridades que dice Patricia Burrich es que nosotros nos enriquecemos. Somos los gerentes de la pobreza y entonces vivimos de eso. Yo vivo y trabajo hace 50 años igual que todos los compañeros que están acá. Te acompañan Eli Palma, Jeremías Tartero, que viven de su trabajo. No tienen nada a ejecutar, por eso dan la cara. Son dirigentes sociales de los que me siento enormemente orgulloso en cada uno de los barrios donde están. Porque no están haciendo pavadas como muchos en este país, escribiendo por las redes. Están luchando en los barrios contra el hambre, contra la pobreza, contra las enfermedades. Enormemente orgullosos nos sentimos en el polo grino y en el partido grino de estos compañeros. Bueno, eso decía Beriboni. El Casanelo, ustedes recuerdan, ¿no? El juez Casanelo era un juez que se le decía tortuga a Casanelo porque cuando llegaban las causas de corrupción del gobierno de Kirchner, de Néstor y de Cristina, causas que después se comprobaron que era de corrupción. Bueno, Cristina está condenada en primera instancia, pero condenada. Tardaba en llevar las causas. Esta la lleva muy rápidamente. Y también es cierto que aquellos movimientos que pertenecían al gobierno anterior, me parece, me parece, me parece en este caso, creo que es cierto, voy a corregirme, me parece que no son tratados así tan aceleradamente. Es una visión que tengo y es más, yo lo he dicho acá, dije cuando estaba, cuando pusieron del ministro de justicia a Cuño Olivarona, ¿no? Un hombre que ha defendido toda su vida anarcos, corruptos, mucha gente corrupta del kirchnerismo, del menemismo, empresarios como Tasseli, violadores como Alperovich, que dejó la causa porque fue nombrado ministro. Todos sabemos y es muy claro que hay un pacto de corrupción con el kirchnerismo. Y bueno, es evidente que algunos sectores que entren en ese pacto, Cristina desde ya parece que está, más allá de que lo desmintió Cuño Olivarona, que la había visitado. Muchos dicen que sí, que la visitó. Me parece que algunos van a ser más privilegiados. De cualquier forma, si el Partido Obrero cometió algunos errores, bueno, presentará todo y si cometió corrupción. Hay que tener en cuenta siempre esto, ¿eh? La plata del Estado es plata de todos nosotros y es plata que en el caso de los, de los, este, de las organizaciones como el Polo Obrero, es plata para los pobres, ¿eh? Es plata para que puedan comer los pobres. Eh, bueno, acá vamos a hacer, vamos a escuchar unos segundos a Jorge Macri, porque presentó un proyecto en la legislatura para modificar y actualizar el código urbanístico vigente. Nosotros estuvimos comunicándonos hoy por chat con la gente que está en contra de lo que dice Jorge Macri, les pedimos que nos mandaran un audio, eh, porque hoy teníamos arreglado y no nos daba para nota, no nos mandaron un audio, eh, así que en otro momento, eh, a mí me me hubiera gustado poner las dos caras, lo que dice Jorge Macri y los vecinos que se oponen, pero los vecinos en esta, eh, si me están escuchando, saben todos los correos que hoy mandó, eh, Camilo, los correos, los, los WhatsApp, no llegó el audio, así que vamos a escuchar la de Macri y en otro momento juntaremos información o por ahí nos mandarán algún audio, eh, los, los vecinos que se oponen a esto que se presentó en la legislatura, escuchemos. Hoy presentamos en la legislatura un proyecto para modificar y actualizar el código urbanístico vigente. Te cuento dos de los cambios más importantes. No vamos a permitir más que los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana. Vamos a promover los grandes desarrollos solo sobre las avenidas que tengan la infraestructura de servicios adecuada para soportarlos. Tenemos identificados además más de 4.000 inmuebles que por su relevancia urbanística van a ser preservados e incorporados al catálogo definitivo como patrimonio identitario de cada barrio. La ciudad es una sola, pero también cada barrio es único. Siempre vamos a cuidar y a proteger esa identidad que nos distingue y que nos hace sentir orgullosos de vivir en Buenos Aires, nuestra ciudad. Bueno, yo veo la ciudad, la veo en algún aspecto un poco más sucia. La veo bastante mal en la zona sur. Espero que empiecen a tomar nota y que vean si se puede hacer algún proyecto desarrollo en la zona sur. Ahí en la zona donde están llevando parte de lo reciclado, que bueno, se pueden hacer departamentos, algunas cosas. Veo que hay como que Jorge Macri se quiere sacar de encima algunas cosas de la reta. Veo más veredas rotas. Bueno, muchos decían que ahí había un negocio y que por eso se arreglaban tantas veredas. No sé, pero sí que se arreglaban veredas. Y bueno, como decía, una ciudad bastante sucia. Y veo que están saltando algunas cosas que, bueno, Macri también en estos días anuló la licitación del acarreo de las grúas. Empresas, tres empresas que estaban vinculadas al mollanismo, a Moyano, alguna vinculada a Moyano, se habían ganado una licitación para juntar la basura por diez años. Y bueno, Moyano con la excusa de que los obreros iban a pasar al Estado. Qué cosa, Moyano, claro, defendiendo que sea privado eso, porque ahora lo está juntando el Estado la basura. Perdón la basura, en este caso me equivoqué, es el acarreo, las grúas. En este caso lo está haciendo el Estado. Mínimamente, porque ya no hay tantas grúas como antes, pero está, es decir, sacarlos, fundamentalmente los autos si están en lugares que molestan mucho cuando están mal estacionados y no les hacen la boleta, nada más, y se los lleva la grúa solo en los casos más graves. Bueno, estas empresas de la grúa estaban vinculadas a Moyano, las empresas de acarreo, y Moyano por eso hizo, no hizo un paro, pero hizo que los trabajadores trabajaran al reglamento, porque decía que corrían peligro de que los trabajadores pasen a ser del Estado. Ahora son de esbase, que es una sociedad donde está el Estado, pero es otra cosa. Bueno, ahí lo pinta que en Moyano, ¿no? En Moyano busca negocios, ¿no? No busca el bienestar de los trabajadores, porque es raro, o el bienestar de los porteños. Los porteños, yo preferiría que las grúas, yo, queden como están ahora, en el Estado. No que se la dé la empresa, 30 años, como las entregó el peronismo con grosso en los 90, y hace poco, hace un año, año y pico, recién terminaban los contratos, y nos pudimos deshacer de contratos que las empresas se llenaban de guita con los acarreos, y al Estado le quedaban dos mangos con 20, como es de lo que pagaban. Así que, raro, pero bueno, en este caso, esperemos que Macri avance, y sabemos que también ahí está un poco en enfrentamiento con Larreta, que está lanzando su movimiento al desarrollo, con algunos empresarios amigos, choriplaneros en general, peronistas, y en esta interna, Jorge Macri está anulando y sacándose de encima algunas cosas que había hecho Larreta, ya lo había hecho con las bicisendas, también con Costa Salguero, anuló los contratos de Costa Salguero, está bien que la justicia había parado las obras que se iban a hacer, vivienda y oficinas en Costa Salguero, bueno, eso lo anuló, lo detuvo, es decir, están haciendo algunas cosas, en general parecerían que nos benefician a los porteños, nosotros sabemos que las intenciones son otras, en todo caso, son las famosas internas políticas. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina, hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires Dieciocho horas treinta y nueve minutos, ya estamos acá en el último bloque, y si estamos en el último bloque, ¿quién está con nosotros? Camilo. ¿Cómo te va Camilo? Aló. Mucho laburo hoy, ¿eh? Siempre, siempre lleva su tiempo, pero lo hacemos con gusto, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, siempre con la mejor. La parte de esto trae fama. No, eso no buscamos la fama, no, 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 para nada. No, pero bueno, Andy Warhol decía que toda la gente va a tener quince minutos de fama, por ahí nosotros, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con cinco minutos, ¿nos arreglamos con cinco minutos? Con una nota. Con una nota de fama. Con una nota de fama. Bueno, che, un poquitito, por favor, actualízame con el fútbol, hoy juega el único equipo era A que nunca se fue a la B. El más grande. El más grande. El único grande. El único grande. El equipo que no pierde de local hace un año, más o menos, pero que de visitante no gana nunca tampoco. Pará, pará. Bueno, ese es el problema, que de visitante no ganamos nunca. Juga mal de visitante, juega mejor de local, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Son hijos del rigor los muchachos, ¿no? Dice que el ojo del amo engorda el ganado. Cuando se está viendo ahí la gente, 50.000 personas que las tenés ahí arriba, pongan huevo, huevo, los enemigos, ¿no? Siempre hay un bajoncito, ¿viste? Bueno, el partido la semana pasada, ese ejemplo, con Independiente del Valle, que ganamos 1 a 0. Sí, me estaba acomodando la silla. Hoy teníamos un problema con la silla. Bueno, estábamos 0 a 0. Terminamos el primer tiempo un gol arriba, sí, 1 a 0 terminamos. Bueno, el segundo tiempo nos echan a uno, nos echan a Delgadito, a los 10, 15 minutos más o menos. Bueno, ahí parece a la gente, ¿se van a pichonar ahora, muchachos? Claro. No, 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 no. Esto es Boca. Así que, bueno, sí, son esos momentos, son lindos momentos. Ojalá, va, seguramente hoy tengamos el mismo clima. Me tengo mucha fe para hoy, así como no la tenía para el domingo pasado, hoy tengo mucha fe con Boquita. Yo veía ahí un jugador, que ahora se fue de Boca, Benedetto, que en el local corría, se tiraba al piso, y de visitante caminaba la cancha. No sé si era mi percepción, pero yo veía eso, ¿no? Sí, últimamente de local tampoco podía correr. Y erraba, y los penales creo que los cerró todos de visitante, ¿no? ¿O no? Sí, mira, si vamos a los más recordados, a los más pesados, tal vez, los cerró, no, los cerró de local, con Corinthians. No sé si te acordás el 0 a 0 con Corinthians, que era primero un penal en los 90 minutos, y después patea el quinto penal, que si lo metíamos, claro, si lo metíamos, clasificábamos a corte final del Libertador, y el tipo lo tiró a la segunda bandeja. Es impresionante. Con un amigo miramos ese video, y nos reímos porque no se le puede pegar tan mal a la pelotita. A la segunda bandeja la tiró. Le pegó 30 metros hacia arriba la pelota, es increíble. Pero bueno, ya está. Bueno, ¿cómo viene Boca el nuestro? ¿El nuestro? Sí. Jugamos hoy, 8 y media, contra Banfield, jugamos la semana que viene, perdón, el domingo, 5 y media, contra Barraca Central. Y después, si mal no recuerdo, creo que todavía no tenemos horario, pero creo que tocan los mendocinos en Mendoza, el equipo que ahora juega Villa. Independiente Rivadavia en Mendoza, allá, de visitante. Eso es lo otro fin de semana, igual. Ahora tenemos dos partidos de local. Y después de ese partido se viene el partido de... La Copa. De Copa, exactamente, de Copa Sudamericana. Bueno, River viene Gallardo, ¿no? Parece, sí. Sí, sí, parece que sí. Sí, no, en el exterior. Qué cosa, ¿no? Con los técnicos de cabotaje, ¿no? Es decir, porque tenemos que aceptar que River hizo muy buenas campañas con Gallardo, no la campaña que hizo, por ejemplo, Bianchi con Boca y Vélez, es decir, pero es un técnico, aparte muy joven, todavía tiene tiempo de poder alcanzar a Bianchi, a los grandes técnicos, pero vos fíjate que salió, ahora dice que se tomó un año y pico, todos los días hablaban de que iba el Chelsea, que iba el Manchester, que iba el Real Madrid, y no iba nadie, porque nadie lo quería, porque no... se ve que no es... no, no... ¿Viste? No se tiene más presencia de Michele, que por ahí ahora se va y dirige en Europa. Claro. Otro, el Escaloni, poner que no dirija la selección, enseguida va a dirigir... En España, seguramente. O donde vive él, en Garicia, La Coruña o quien sea, Pelegrino, cantidad de... Pero él no, y va a Arabia y acepta ir a un equipo, Arabia Saudita, es decir, acepta algo de mucha plata, pero de ningún desafío, y lo echan a los cuatro partidos, porque no gana nada. Es decir, más o menos fue como Messi que va al Inter a jugar picados. Con la carrera ya terminada y todo ganado. Con la carrera ya terminada. El caso de Gallardo dice, bueno, me voy a ganar, el único lugar que me queda es este, estaré un año, ganaré mucha guita, y está cuatro días porque no gana un partido. Claro, y con resultado después no vas a dar el salto a otro equipo en Europa. Por eso creo que viene, ¿no? Creo que con el tema Gallardo, claro, sí, sí, totalmente. Es más, si es por resultados no volvería a River ahora tampoco, dirigiría en otro equipo, inclusive hasta menor, podríamos decir. Pero el tema es que lo que me parece en ese sentido es que... Creo que las operaciones mediáticas que se hacen instalar en distintos clubes tienen un límite, no podés instalar que el tipo lo quiere el Chelsea, que el tipo lo quiere el PSG, que el G que no sé cuánto se lo va a llevar al Manchester City. No, para un poco. Podés instalar un jugador dentro del fútbol argentino, lo podés instalar, qué sé yo, podés instalar un DT argentino, no sé, tipo Gorosito, que Gorosito cuando estaba en la lona San Lorenzo se moría por dirigir San Lorenzo y parecía que estaba tirándose el currículum todo el tiempo en los programas de televisión diciendo que a él le encantaría volver a San Lorenzo. Y bueno, la operación ahí te puede llegar a funcionar. Claro. No te va a funcionar si decís, no, yo quiero dirigir al Chelsea. Claro, claro. No, o si sale alguien diciendo, no, mirá que Gallardo suena, suena en tal lugar. No, allá no le dan pelota a eso. Mirá, mucho humo, humo que uno está acostumbrado acá en Argentina, pero bueno, cuando vos ya querés hacer humo con el exterior, viste, ese... Pero claro, ponele técnicos que están dirigiendo afuera. De la nada, Simeone se fue. De la nada, Simeone apareció en el Atlético de Madrid, está hace ya 15 años. Pochettino también, de la nada, estaba dirigiendo al Tottenham, por ejemplo. Son tipos que ya viven allá hace años. Simeone, está jugando, el hijo de Simeone está jugando el Sub-23, creo que es el más chico, y nació en Italia el flaco. Entonces, los tipos ya están asentados en Europa, ¿no? No es lo mismo. Aparte fue un gran jugador que jugó en el Real Madrid y que quedó con mucho prestigio en el Real Madrid. Y es justo un equipo que tiene, bueno, 15 años, ¿no? Simeone. Vos fíjate, Simeone va, después de dejarlo casi a River en la B. Bueno, claro, en la última campaña que tiene en River, es suma, claro, queda último River y tres torneos después se van a la B. Claro, porque... Fue una de las campañas que sumó para el promedio, sí. Ganó un campeonato, creo, con River, ¿no? Simeone, ¿o no? No me acuerdo. No recuerdo, me parece que no. Yo me acuerdo que estuvo Capa, que también vendió humo y lo empezó a mandar a la B, lo mandó Capa y lo mandó Simeone. Sí. Y después ya directamente el que termina es JJ López, ¿no? Claro. Pero ya agarrando un equipo totalmente destrozado, una vez. Sí, 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 con las figuras eran Gerlo y Caruso, me acuerdo, no, cualquier cosa. Tuvieron que recubrir a JJ López porque como había sido jugador de boca... Apostaron a la mística, dijeron, bueno, por ahí esto... Con este no nos vamos a la B, pongamos a JJ López que jugó en un equipo de primera. Bueno, vamos con el cine, vamos. Sí, una última cosita respecto al fútbol, porque femenino no tenemos. Claro. Se terminó el torneo, las chicas, las gladiadoras tuvieron una semana libre, están volviendo a entrenar ahora. Pero en los Juegos Olímpicos se transmite mucho el fútbol masculino y también el femenino, pero no se le da tanta importancia. Miren también, hoy se cerraron los grupos. España, que salió campeón del mundo, le ganó a Brasil. De todas maneras Brasil clasificó igual. Japón estaba en el mismo grupo, le ganó 3-1 a Nigeria y también clasificó. Estados Unidos está, está Alemania también. Colombia se armó dentro de todo un equipo interesante. Así que este sábado se van a jugar los cuartos de final. Sería del fútbol olímpico en el femenino. Así que también prestenle atención a eso que está muy interesante. Nosotros no estamos, no clasificamos. Femenino no, no, no. Solamente el masculino que jugamos el viernes a las 4 de la tarde contra Francia. Bueno, y ganamos una medalla hoy, ¿no? Hoy ganamos una medalla, sí. Maligno Torre. El maligno. Vi ahí por las redes que le hicieron una nota y dijo que le decían el maligno porque hace maldades. Y que inclusive con su equipo que le habían sacado algunas bicicletas de otros países, les habían sacado los asientos para ponerse a los suyos. Ah, mira, por eso. Y que aparecieron también videos de gente en la Villa Olímpica andando en bicicleta sin asientos. Así que, un dato de color. Es nacionalizado argentino. Nación Bolivia, sí. Nación Bolivia. Sí, sí, sí. Bueno, una felicitación para el maligno Torres y que no robe más asientos, qué sé yo. Mientras gane medallas. Claro, si gana medallas le regalamos unos asientos. Claro, se la dejamos pasar. O le cambiamos alguna bicicleta por la medalla. ¿Vamos al cine ahora? Ahora sí, ahora sí. Nos vamos al cine porque volvemos a tener un estreno, el estreno recomendado de esta semana, una película, en este caso, italiana, llamada La Inmensidad, con la estelarización, lo menciono así también porque es una estrella la actriz que trabaja en esta película, de Penélope Cruz. Es una película coproducción entre Italia y España, con unos créditos muy, muy largos porque entra plata de todos lados para hacer esa película, que es un poco como se hace el cine también, ¿no? También metiéndonos un poco en lo que es, por ejemplo, los subsidios, todo lo que se está recortando y demás. El subsidio es necesario, un plan de fomento transparente es necesario. Y se hace en todo el mundo. Se hace en absolutamente todo el mundo. Es algo que funciona en todos lados. Funciona en cualquier industria de cine del planeta. Y a la vez, hay que decirlo también, a veces es corto el subsidio y no alcanza para hacer cine. Para que crezca la industria necesitamos de un empujoncito, ¿no? Por supuesto, los planes de fomento tienen que ser transparentes porque se conocen muchísimos casos. Sin ir más lejos, estoy metido en una universidad de cine y conocemos muchísima gente que va a golpear una puerta, firma unos papeles y se va con tres palos bajo el brazo, ¿no? Para hacer una película que después posiblemente no la van a ver, ni la propia gente que la realiza, ¿no? ¿Genera puestos de trabajo? Sí. Si estamos pensando en hacer una industria, en crecer como industria, se debería democratizar eso. Pero bueno, volvemos a la inmensidad. Hice una pequeña reflexión rápida, ya que es algo que tuvo lugar en el programa de hoy. Y bueno, insisto en eso, en dejar en claro eso, los subsidios se dan en todo el mundo. E inclusive se dan en lugares donde se filman películas, tienen la libertad de gobiernos, municipios y demás de, por ejemplo, no cobrar impuestos a todo lo que se invierta de parte de esa producción, de esa película que se está filmando en ese lugar. Así que hay un montón de planes donde el Estado, en todo el mundo, en todas las películas, desde la más chiquita hasta la más grande, hasta la que vieron ahora en, no sé, en el cine. Así que, dejar en claro eso. Volviendo a la inmensidad, película que protagoniza Penélope Cruz, está ambientada en Italia en los años 70, donde una familia, bien una familia pudiente, pasa por dos crisis diferentes. Y en medio de esa crisis sucede algo muy interesante, que es una historia de amor, pero entre una madre y sus hijos, podríamos decir. ¿Cuáles son las dos crisis que funcionan como eje dentro de esta película? Primero, una crisis matrimonial y la segunda, una crisis de identidad que sufre la hija más grande, de los tres, de las dos niñas y un niño, son tres hijos que tiene esta pareja. Pero bueno, tomando estos dos conflictos de eje, uno se vuelca, el conflicto de identidad se vuelca en una muy inocente historia de amor adolescente, mientras que la otra, la crisis matrimonial, se termina volcando en violencia doméstica. En una relación que no da para más, y que por todos lados los mensajes son, cortemos con esto. A partir de acá, ya planteado esto más o menos, sin entrar por ahí en muchos detalles de la narrativa en sí, del qué sucede en la película, tomamos a la protagonista, que no es Penélope Cruz, la mencioné como protagonista porque es la cara de la película, es la actriz que lleva a que alguien diga, voy a ver la última película de Penélope Cruz, pero bueno, narrativamente, dentro del relato, la protagonista es la hija mayor, Adri, la cual se identifica como Andrea, Andrea un hombre masculino, se identifica como un chico, algo que genera conflicto en la familia, así como por supuesto también en ella misma, ¿no? y la búsqueda de Adri es, podríamos decir, la libertad, de alguna manera liberarse, poder salir de ese encierro que sufre en un cuerpo que tal vez no siente que es el suyo. Y no solamente de esa libertad, sino también de la libertad de su madre. ¿Qué sucede en este momento? Adri intenta ante distintas situaciones, no solamente domésticas, sino también en medio de, rebominamos un poco, son los años 70, predomina por ahí una imagen de la mujer, un rol de la mujer mucho más doméstico y mucho más objetizado, podríamos decir, ¿no? Donde la chica camina con su madre y aparecen un par de señores o de jóvenes, no necesariamente hay que encasillarlos en alguna edad, pero aparecen un par de hombres y le empiezan a decir cosas y le empiezan a seguir por la calle de una manera bastante abusiva, acosadora, mejor dicho. En esa situación, Adri intenta defenderla, hay una intención de parte de la chica, de una chica, bueno, con esta crisis de identidad que mencioné antes, muy joven también, apenas entrando en la adolescencia, que está en plena etapa de crecimiento. Intenta defenderla, pero este accionar se ve muy limitado porque hay algo que hace muy claro la película que es no balancear las fuerzas. Adri, al ser muy joven, no puede enfrentarse sea a una institución como la escuela, sea a la propia sociedad machista, o sea a su propio padre, por ejemplo, no se puede enfrentar, nunca va a lograr ganar, entre comillas, nunca va a cumplir posiblemente ese objetivo. Entonces en este dilema, en este conflicto un poco más profundo nos mete la película, que es, bueno, qué solución le puede llegar a quedar a esta chica, qué soluciones le quedan a esta chica y a esta madre, este, que, eh, buscan, o mejor dicho, de parte de, de, de la joven, busca esta, esta necesaria libertad, ¿no? En el caso de Adri, bueno, tenemos una subtrama de amor adolescente, ahí puede llegar a ser una búsqueda un poco más activa y que puede llegar a lograr algo, ¿no? A lograr algo de vitalidad, de encontrar algún tipo de sentido a esa vida, más que, por ahí esté, cierta violencia, podríamos decir, ¿no? Y además de eso, hay otro recurso que utiliza la chica, que es la fantasía, que es el abstraerse de la propia realidad. Y acá entra, y esto no lo quería dejar afuera porque es posiblemente de los momentos, de las secuencias más atractivas que tiene, que se puede ver inclusive en el avance y demás, que entra en, en un plano, eh, abstracto, entra en el plano, perdón, no abstracto, entra en el plano de la imaginación. Ella ve la tele, ve por ejemplo musicales con Gloria Carrá cantando rumores, eh, o inclusive, eh, un cantante que, acá tengo el nombre, no lo conocía, Don Bucky cantando la inmensita, que es el tema que le debe el título a esta, perdón, este, esta película le dé el título a esa canción. Y ella se imagina dentro de esos musicales, se imagina ella y se imagina a su madre. Se ve a las dos de alguna manera, eh, siendo felices por un momento muy breve y por un momento ficticio, deberíamos decirlo, dentro de la propia ficción. Entonces, acá nos encontramos con, por ahí, algo positivo que tiene la película, que es entrar en un plano, eh, de un dilema que pareciera que nunca se puede llegar a resolver. Y así, eh, por más contradictorio que suene, ese mismo, podríamos decir, ese pro también es su contra. Ese, ese punto a favor que tiene esa, esa narrativa puede ser su punto en contra también. ¿Por qué? Porque al no balancear estas fuerzas, al no, al no tener, eh, por un, un, un protagonista, un protagonista que pueda, de alguna manera, llevar adelante, este, su, o, solucionar su, su conflicto, eh, se puede perder un poco el interés en su, en su propia historia. Pero bueno, dentro de esa contradicción, esa contradicción que es justo decir también, es una contradicción que, eh, que representa al arte en sí, que representa al cine en sí, ¿no? Dentro de esa contradicción se desenvuelve esta historia. Una historia de, eh, una madre con una actitud pasiva que quiere disfrutar de sus hijos solamente, y es, en esencia, lo único que hace, eh, y una chica que no, no resuelve su, su identidad todavía, ¿no? Así que, es una película muy interesante para ver, hay muchos temas también dentro de la propia película, dentro de esta, de, dentro de estos dos grandes polos de los cuales hablé, que son la identidad y la libertad, hay muchos otros temas dentro del mismo para poder, este, discutir, así que recomiendo que vayan a ver la inmensidad, que se estrena mañana, en las salas de la ciudad, y también en algunas del país. Muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Se nos acabó el programa, eh, se nos acabó el programa, nos vamos, le agradecemos a, a Soledad Vázquez, y vamos, viene algo con R, ¿no? Bueno, y quédense que viene algo con R. Chau, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.